A ver, papuchos y mamuchos, mis amigrijillos, antes de empezar con el temilla, les aviso que me he creado mi cuenta de Kik hace ya más de una semanita, aquí figuran hace 8 días, el enlace se los estoy dejando en la pestaña de comunidad, en la tercera publicación, tiene que salir así, Slayers Pope, tenemos 31 seguidores, no vamos mal, con fe, con fe señores, a los 100, a los 1000, a los 10.000 y hasta las estrellas, Let's go to the moon, pues ya, en cada video que vaya subiendo voy a dejar un comentario fijado y en el comentario fijado, pues ahí voy a entrelazar el link, el link de Slayers Pope, así tiene que figurar, sin más preámbulos, vamos con el temilla, ¿qué ha pasado? Supongo que sabrán quién es Long Rock, ¿no? Un poco de contexto nada más, ¿sí? Long Rock es Edge de Dama G, ¿y quién es Dama G? Pues es una youtuber mexicana que se hizo muy conocida en su tiempo, pues por videos como lo de la crítica a Dios, no me acuerdo el título en sí, si es que pone Dios existe o no existe, no recuerdo, o por ejemplo también La Rosa de Guadalupe, ya, la cosa es que los videos eran bien, bien editaditos, bien bonitos y parecía algo pues muy cinematográfico y para su momento, ya estamos hablando de hace años, se decía que quien editaba los videos era Long Rock y sí que lo puedo creer porque los videos de Long Rock también, pues han sido, han sido la hostia, refiriéndome al tema de edición, ¿sí? No sé cómo serán los actuales porque pues no le he seguido el rastro, ya, la cosa es que ellos tuvieron un debate con Dallas, bueno, más que todo Dama G, con Dallas, ¿no? Luego por ahí se apareció Long Rock y jodiendo a Dallas, jodiendo a Dallas en esos, pues en esos tiempos de que a Dallas se le señalaba de pedo, de maltratador, ya saben, ¿no? Y Dama G se lo decía libremente, por ahí apareció Long Rock y pues soltó también, ¿no? Soltó también su puya. Miren, por ejemplo, este video es de hace cinco años. Tienen puta idea. ¿Yo te amo? Hola, pambisitos, soy Dallas Review. Hace tres años me acusaron de ser un pedófilo. Yo no lo soy. Por cierto, casi me deprimo hasta el punto de morir de la agonía y el sufrimiento. Y discúlpate, ¿que tú has dicho que yo soy un pedófilo? ¿Acaso yo le he dicho? Los que no conocen a Dallas Review es un youtuber que pasa alimentándose del hate, del odio que le tiran en redes sociales y victimizándose todo el tiempo. Y hace una gran decepción porque estuvo Dama G, mi novia, hablando con él como por dos horas. Y es patético. Llora. Me acaba de decir mi productor que está llorando en el en vivo. ¿Por qué? ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué está llorando? Te voy a dejar. Bueno, Dallas, mi amor, espero que no sea por mi novia porque ella en el fondo te aprecia y te quiere a pesar de que seas un culero. Güey, sí estaba llorando. Oh, my God. No, no estaba llorando. That's bullshit. Ay, yo no veo ninguna lágrima, mentirosito. ¿Cuál es tu teoría, Héctor? ¿De que es un manipulador? Es una víctima. Ah, bueno, es una víctima, sí lo sabemos. Pero manipulador y medio, cabrón. ¿Tambas de decir que eres un morrito que lanza piedras y se te ha hecho correr? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? Caiga de canales como el de Dallas Reviews, que atacan una audiencia de niños súper fáciles de manipular porque están solos, los bulean en la escuela, se sienten únicos, pero nadie los entiende y les mete toda esta negatividad asquerosa. Gracias a los pambisitos por amenazarme de muerte. De hecho, estoy considerando ahorita mismo matarme. Y yo hago una audición. ¿Cuántos de ustedes ubican a este tipo o les importa un carajo? Y si son pambisitos, pues, desuscríbanse ya. Dallas Reviews como Justin Bieber, que lo ama a un montón de chiquillas de 10 años, pero hubo un montón de gente que lo odia, así que obviamente tenía que ir en el video de youtubers más odiados. Y resulta que el tema recurrente es que el abuso de mujeres, dicen. Mi video incluye algunas acusaciones que le hicieron que me parecen la cosa más retrasada y real del planeta. Nadie lo cree. Lo rescatable es que el tipo habla pura caca. Ya entiendo por qué lo odian y los bronzas mujeres. ¿Qué? ¿Por qué convence? ¿Qué? 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 Y bueno, mamicito, hoy el video se ofendió, se enojó y me dijo que yo era un hijo de puta y un montón de cosas feas. Pero, mamicito, tú hablas caca. Acéptalo. Pues ya. Ya vieron más o menos la mentalidad en ese entonces del on-rock, ¿no? Que estamos hablando de un video de hace como cinco años. No sé si tendríamos que ver un poco del material, o sea, del debate que tuvo Dalas con Dama G y la intervención del on-rock. No sé, a ver, voy a ver si es que puedo ver. Ya, aquí creo que lo he encontrado. Sé que su conclusión es que alguien lo está haciendo mal. Hablemos, hablemos de tus expresiones. Por favor, señor, por favor, lo con usted, lo con usted. Él comenta y pasa el video en los primeros tres segundos y ya tiene una opinión cegada del debate. Apenas, ya pasaron dos segundos y ya dice, ya, yo ya sé cuál es mi opinión. Esta gente quedó esta borracha y cuando termines no se va a arrepentir. ¿Y se dice que estamos borrachos? Sí, en el de todo el tiempo nos dicen que estamos dorados. Escúchame, hablando de tu opinión personal. Yo le digo algo de Dalas, pero una vez está abajo, de alcoholismo. ¿Qué pasó? Una opinión personal no es coger y dar información falsa sobre, por ejemplo, lo que pasó con Abraham, que no mató a su hijo. Y tú en el video muestras que lo mató. Entonces es lo que critico, que realmente no te lo has estudiado. Y yo sí que teo. Y estuve de acuerdo con lo que decías. Curiosamente, ese es uno de los puntos en los que sí. O sea, simplemente quise agarrar un ejemplo de cómo Dios hace muchas pruebas de cosas que, cuando él se supone que tiene la omnipotencia absoluta. Pero aún así, una pregunta. Solo quiero saber. Al final dijiste que yo no tengo idea de lo que hablo. Solo te hablas, solo haces referencia a esa cita de la Biblia o tienes alguna queja de la estructura, de todo. O quieres seguir siendo un ateo de caricatura. ¿A qué te refieres con un ateo de caricatura? Pues sí, es como una persona completamente cerrada, que desestima absolutamente todos los puntos, sociológicos, antropológicos. Y los ópticos que me dan... ¿Y tú sabes que tu vídeo es un estudio sociológico o antropológico? ¿A qué te refieres? No, pues es que lo poco que te he visto a ti, lo poco que he visto, tu hábil esgrimismo verbal, tu limitada manera de comentar las... No lo estuviera usando y las figuras literarias que luego confundí y le voy a acosar. Ay, yo quiero escuchar a Lonro, creo que le llega a decir pedo acá también. A ver, a ver, vamos a ver si es acá. Bueno, ya creo que con eso es suficiente, ¿no? O sea, le ha tirado Dalas en el pasado. Eso fue cuando estaba debatiendo con Dama G, como lo están viendo, y no quedó muy bien. Ya saben que en el presente Dama G, pues está siendo duramente criticada por Ameyali, por el tema de Ameyali Rivera, ¿no? Si es que habría Abu o no, bueno, ya. Ellas fueron pareja, pero ese es otro tema, ¿sí? Otro tema entre Lonro y Dama G, que como les digo, ya no son pareja, es que se filtraron unas historias que la verdad no estoy seguro al 100% si es que son de Lonro, porque creo que no se pudo avalar eso, solamente se estaban compartiendo capturas, ¿no? Como que las borró, pero nadie las ha desmentido, ¿sí? Que claro, el hecho de no desmentir algo no significa que por eso se tenga que dar, por cierto. Pero para ti te lo nos vale y pues puede que sea así, puede que sea así. ¿Qué decían esas historias? Lonro le estaba diciendo de que Dama G la estaba forzando a decir unas cosas, a atacar a no sé quién. No me acuerdo exactamente porque ya sí le hemos tocado en el canal, ¿sí? Y si no lo hacía, ella lo fundaba. Ella lo fundaba, pues ya saben, ¿no? De qué movimiento es esta chica. Y él como que le expuso, ¿no? Pero ya bueno, ahora sí, vamos con los tuits. A piramidal encima. Este tipejo se vio dos videos de YouTube difamando el proyecto y ya se piensa experto en criptos para darlo de baja. ¿Dónde está el esquema piramidal del proyecto? No lo veo. Y vamos a este título, ¿no? Da la review y se estafa piramidal. 423 espectadores. Y pues busqué, ¿no? En su canal si es que había eso. No, no hay. Ni siquiera figura acá directos. Principal. Pues naranjas. Shorts. ¿Qué va a haber en Shorts? No, o sea, no tiene nada que ver. Ya, pero este es su canal, ¿no? De casi 6 millones de seguidores. Este también es. ¿Qué dice acá? Si es real, no era un edit. El edit en cuestión. Vamos. Las cuentas grandes que venían. Pero, puta, qué imbecilidad. O sea, qué buena forma de destruir tu reputación en 5 segundos. O sea, 400 mil dólares que se robaron estas cuentas grandes que venían conectadas a Dallas. Los que me están viendo en YouTube. Lo malo es que son extractos muy cortos. Es como que, pues, nadie ha estado pendiente de su transmisión en vivo, ¿no? Es lo que se ve. O sea, no es un video editado. Acá se ve la gente comentando. En Twitch, no sé en dónde. Yo es que me meo, de verdad. Ja, ja, ja. A ver, creo que lo vamos a ver por orden, ya. Aquí. ¿Quién es Longrock y por qué se ve como alguien poco respetable? Esto retuitea, pues, la primera cuenta esta. Minami. Esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Es uno que debatió con Dallas hace tiempo? Lo sé. En ese insufrible debate con Dama G. Ya, este ya lo hemos visto. 400 mil que se robaron. Aquel que ni se vio un solo video de hasta los que mienten con el tema. Jaja, lo de los 400 mil era para Bitmark y lo que aún está en juego, que ya lo desmintieron. Pero bueno, son los de los 114 mil. Pero bueno, Longrock debía llamarle algo aparte de pedo. Ya, este es el otro clip. Y por ejemplo... Longrock dice que Dallas utiliza técnicas de manipulación de Hitler. Es la mayor mafufada que he escuchado. A ver. Este güey es brillante manipular a su audiencia. Y por ejemplo, hay un canal que ahorita no me acuerdo, pero hace una asociación muy interesante entre el fascismo. El fascismo de Hitler. Así de Hitler diciendo, los judíos son una puta mierda, son unas ratas. Son unas ratas, son el enemigo. Son chistes y caricaturas de personas. Están valiendo verga. Y por ellos, por ellos, yo tengo problemas. Por ellos, no podemos progresar. Por ellos, Alemania no puede progresar. Y es algo muy similar a este tipo de manipulación, ¿no? De que hace Dallas con su audiencia. O sea, no lo estoy llamando fascista. No lo estoy llamando fascista. Pero, sí utiliza mucha de este tipo de manipulación psicológica. De que elimina las barreras del conocimiento. O sea, del conocimiento del raciocinio. Y te reduce a un seguidor más que repite lo que él dice. Y efectivamente, o sea, cuando el güey me canceló. Y ha cancelado a todo el mundo. Llegan este ejército de niños, pambicitos. Y dicen lo mismo, exactamente lo mismo. Y es una invasión de hate, cabrona, güey. Cabrona. Pero, bueno, sigamos con el tema de. Esto será la venganza del honro. Porque dice, ¿no? Que lo ha afundado, creo que llegó a decir. De las del conocimiento. O sea, de que te reduce a un seguidor lo que él dice. Y efectivamente, o sea, cuando el güey me canceló. Cuando el güey me canceló. Lo pueden tomar como que está vengándose, ¿no? Que además, si vas a poner un video para decir que alguien dijo algo mínimo. Borra las partes donde niega lo que dices. Ahí dice claramente que lo dijo otro canal. Y que él no piensa que sea un fascista. Solo que usa esa manipulación. Paco, eres a... Qué buena explicación. Ya saben el proceder de esta cuenta, ¿no? Es un niño de 13 años. Debes de tener como 10 para pensar que ese insulto puede afectar de cualquier manera a alguien. No, espero que lo hagan. Me decepcionarían aún más. En fin. Esto no tendremos que ver, ¿no? La pelea de este niño. Solamente el click era lo que nos servía. A ver, un ratito. Ya falta poco. Te entiendo, Long Rock. Yo también estaría dolido por la forma en la que Dalas te cerró la puta boca. A lo que al final procediste a no decir nada y correr para no volver a salir en el debate de tu novia. Otra puta drogadita. V.O. Ya saben qué. Pues bien. A ver acá. ¿Por qué Dalas en tendencia? Porque el youtuber Long Rock lo acusa de manipulación al estilo Hitler. Es el mismo click. Por lo que veo. Nos dice que nosotros repetimos lo que dice Dalas, pero él nos repite lo mismo que dicen todos los haters durante años. Que Dalas es un fascista y un manipulador. Oye, manipulador sí es, ¿eh? Literalmente Dalas te llama a leer papers de diferentes tipos, aunque él no sea el mejor del mundo. Literalmente te llama a informarte cuando puedas y los enemigos Lala. Un youtuber que quiera hundir la carrera de otro llamándolo pedo porque sí, no se merece que tenga difusión alguna de su palabra. Entonces la cancelación de Long Rock está más que justificada. Por cierto, ¿alguien sabe si es que él se disculpó o aclaró ese punto cuando lo llamó pedo? Creo que no, ¿no? Ya salieron los pendejos que fueron humillados en el pasado a querer limpiarse la imagen hablando mal de Dalas mientras está en problemas actualmente. O sea, ha hablado de la Pambicoin, ¿no? Me gustaría tener más extractos, pero parece ser que no hay. No le dé más relevancia al hombro para que regrese al limbo del olvido en el que estaba. Y él repitiendo lo que dicen todos los haters, ¿qué es? Ya hasta dan gatas de ser pambicitos según los haters. Llevan como 15 años siendo niños, en fin. A ver acá, ¿qué es? Ah, no, esto... Bueno, esto queda como dato, ¿eh? Porque a mí también me salió ese mensaje. Ahora tus me gustas son privados. Aquí dice, ahora los me gustas son privados para todos con el fin de proteger mejor tu privacidad. Si le das me gusta a más post, tu cronología para ti será mejor. Esto va a ayudar a más de uno, ¿eh? O sea, ya no se va a poder sacar contenido en el que se vea, ¿no? Como un youtuber, un streamer le da un like a un comentario que puede estar atacando a otro o algo por el estilo, ¿no? Es una desventaja esto, ¿eh? De verdad. Pero bueno. A ver, otro extracto. Acá, por acá creo que aparece. Mira, Dallas, si a alguien le caes mal y te dice mierda, es un outcome común. ¿Por qué? Si caes mal a alguien, a alguien va a hablar mal de ti. Y ya está. Tú has hablado un montón. Tú hablas de mal de la pringada, has hablado mal de Agroplay, has hablado mal de un chico de personas, pero... Está, un momento, un momento, un momento. Vamos a ir a puntos concretos. Te caen mal. Obviamente te caen mal. Déjame decirme algo. Vamos a ir a puntos concretos de eso que acabas de decir. ¿Hable más de Agroplay? ¿Por qué? Le hice una crítica a cualquiera, como podría haber hecho cualquier persona, punto. Después de eso, vino con amigos suyos a mi caja de piedras. ¿Eso es hablar mal? Ah, dice... Ajá. Dice... Que, Dallas, nunca eres vulnerable en tus videos, siempre tienes la razón, siempre tienes que ganar argumentos como un niño de 12 años, cabrón. Entonces, jamás, 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 me vas a parecer una persona ligeramente... Si tengo la razón, la tengo y punto. No es ser niño de 12 años tenerla. Dijo, 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 dijo. Si tengo la razón, la tengo y... Es que es la verdad. Y cuando me ha tenido, digo que no. Excelente argumento. Es que es verdad. Dime que no tenía razón. Que me diga tu novio un ejemplo. Porque os gusta mucho lanzar acusaciones al aire, pero no se os da bien decir cosas concretas. Que diga tu novio, que diga en qué no he tenido razón. ¿Cuántas veces te has tenido que defender? A ver, ¿en qué? ¿Más estás qué? Ah, no me estoy molestándote, porque es tu talón de kilos. O sea, te dicen pedófilo y es como si te dijera a este... Y te parece gracioso. A que dijera un gallina. Eh, oye, dama. La verdad. Nunca le olvido dije nada. Tampoco lo he dicho. Él está... Eres un voto mentiroso. Pusiste un fragmento donde decía que yo me gustaba. Que me gustaba a las chicas de 14. Ok. Cállate la puta boca. Eres un puto mentiroso. Estabas diciendo que... Pusiste un puto fragmento donde decían que me gustaba a las chicas de 14. Oh, no. Yo solo hice una compilación de videos que existían. Pues entonces no te pongas a decir que no lo dijiste cuando claramente mostraste y recortaste la información como te dio la gana hasta el punto en el que mostraste un trozo que era de una puta parodia. Ni siquiera era un video contra mí, una parodia. Así que deja de decir gilipolleces. Yo no te digo ni puto. No sé cuál es el tema. Tú ves que tú te estás redireccionando con tu ego. ¿Con mi ego? Es que él es más importante que todos. Es que nadie me odia. Es que él es más importante que todos. Lo más curioso... ¿Y soy más importante que todos? No hay una sola palabra más. La única crítica que te dice es que hablas demasiado. Te pasas hablando demasiado. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Para decir una mentira es muy fácil. Pero para decir una mentira hay que estar un huevo de horas hablando de esa mentira. Por eso. Dime una vez que yo me haya victimizado. Dime una vez. Ah, le había hecho un video, pues, ¿no? Sí, sí, de youtubers odiados. ¿Y te viste alguno? ¿Y te viste alguno? ¿Te viste alguno de mis videos? Uf, demasiado. ¿Cuál? ¿Cuál te viste? ¿Cuál te viste? ¿Cuál te viste? Responde. ¿Cuál te viste? No, evadas la pregunta. ¿Cuál te viste? ¿Cuál te viste? Uf, demasiado. ¿Cuál? ¿Tiene ejemplo? Recuérdalo, porque yo soy el más importante. Me acuerdo de eso. Cuando te preguntan. ¿Has visto mis videos? Sí, bastantes. ¿Cuál te viste? Y que no responda. ¿Por qué no respondes si has dicho que son bastantes? Qué raro que no te acuerdes ni uno. Algo así, ¿no? En tu vida entonces tienes que tener fresquito todo lo que me representa. Y únicamente, Dalas. No me va a dar la pregunta. ¿Cuál te viste? No existe. Creo que hiciste dos. Estaban bastante buenos. Lástima que eso esté como el 2003. ¿Cuál te viste? Bajaste muchísimo. ¿Puedes no evitar la pregunta? Decime, ¿cuál video te viste? Chao, guapo. Y no lo responde. Eres un mentiroso. Ay, yo ya me cansé. Ya que se me... Eres un mentiroso de mucho. Pues ya, muchachones. Ya vieron que pues ya tenía un rigi-raja y bien prolongado, ¿no? No sé, Dalas aquí detestaría más. Alon Rock o Adam Hage. Porque al fin y al cabo los dos estaban ahí, ¿no? Y los dos le tiraban al mismo nivel, por así decirlo. Bueno, lo dejamos aquí, ¿sí? ¡Suscríbete al canal!